Oye, te voy a contar una vaina, un caso de un amigo mío que trajo una mujer de Santo Domingo. Y me traigo. Cuéntame, ¿qué fue lo que le pasó? Ve, el eso de estar trayendo gente para acá es un problema. Te lo dije, mi hermano. Eso es así. Voy a contar lo que le pasó a un amigo mío que trajo una mujer de allá, de Santo Domingo. Ya yo no vengo más tierra porque tengo otro negocio y me ando a buscar un socio para no irme a la quiebra. El que quiera compartir el negocio o la ganancia, que diga con arrogancia como yo voy a decir. Se oye el rumor de un fregonal que dice así. ¿Qué tomí la paniagua? En ese vale que nos vamos a meter y ahí nos damos unos traguitos y así podemos meter mano después de esto. Así es que ponte lista, no me digas que no ahora. Mejor allá. Es más reservado. Ven, vamos para allá a beber. Este sitio bueno, privado. ¿Cómo que no? ¿Ahora tú no quieres ir? ¿Cómo que no? No me digas eso. ¿Cómo que tú ahora no quieres ir cuando yo te traje? Ya que estamos en Washington Heights, vamos a hacer un recorrido. Yo sé que tú estás recién llegada y que no conoces nada, pero quedamos que cuando tú llegara aquí a Nueva York íbamos primero a dar una buena salida, íbamos a celebrar. No hablamos de comprar cosas. Aquí fue que yo vine a comprar mi teléfono, mi celular. Ah, pues ya tú tienes celular. No me dijiste eso. No me dijiste que era apretado. Ven acá. Háblame claro, muchacha. Háblame claro. Eso. Y que ahora tú ahora me sale que tú tienes celular. ¿De por qué me dijiste que no? ¿Será solo a mí que me pasa o a todos los dominicanos que tenemos problemas con las mujeres que traemos? Ok, te voy a comprar, mira, aquí hay Blumen, panty, como le dicen, porque Blumen suena muy feo. Lo que tú quieras, te vamos a comprar allá, porque yo sé que tú lo que quieres es que ya me dice que necesita ropa, vamos a comprar ropa, ok? Mira para allá, mira para allá, cosita sexy, se lo tiene que ponerte ahí para que me pongan algo. Oh, mira, mira. Vamos para allí, ven. Sí. ¿Cómo que son baratas? Oh, y tú quieres cosas de marca, pues cómpralos tú. ¿Y con qué dinero? Ah, pues entonces no te decís gente. ¿Cómo? Si tú no tienes dinero va a estar decís gente. Oh, deja que sea yo que compre las cosas como yo pueda. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Tú crees que la cosa es así tan fácil? Aquí no es así como ustedes se creen. No. Lo tuyo es un abuso, un abuso. Yo creo que lo que tú me estás chapeando ya, porque entonces tú acabas de llegar. Entonces en vez de nosotros meter mano, pasar un buen rato contento, alegre, divertido y pasarla bien. Tú lo que ya quieres que yo te compre ropa, que te compre traje, que te compre de todo y que ya están como las cosas son tan baratas y que yo soy chip. Yo no soy chip aquí de tacaño. Yo no soy tacaño. Lo que pasa es que tú quieres demasiado. Concha, llévame suave. ¿Qué tú crees? Tú acabas de llegar y una vez quieres ropa de marca y todas las jodiendas. ¿Qué tú te crees? Pregúntale a cualquier amiga tuya. Cualquier amiga tuya te voy seguro que ninguna le dan tanto como lo que tú estás pidiendo. Tú eres demasiado exigente, mujer. Las cosas no es así. ¿Qué es lo que usted está creyendo? Que lo cuarto uno lo encuentra, el dinero no parece así. Pero yo tengo una amiga, una amiga. No me venga a hablar de amiga. Que yo sé cómo son ustedes las mujeres. Se ponen todas de acuerdo, se llevan de lo que la amiga le dice. Cuando tú te jodías, ¿quién es que te va a ayudar? Entonces quiere ahora, tú acabas de llegar, quieren que te dé todo. Tú lo que me estás chapeando, entonces. Porque mira, ahora hay muchas muchachas jóvenes que dicen, no, a mí me gustan los hombres de edad. Lo que no quieren es trabajar. Eso es lo que no quieren, trabajar. Pero en el caso tuyo, que tú no eres una muchachita, ni yo soy un muchachito. Y yo te ayudé a venir de allá de Santo Domingo. Estás recién llegada, ya tú tienes que ser un poquito más consciente. Ah, ya no quieren tienda de 99 centavos. Lo que quieres tú acabando de llegar es ropa muy cara. Ya no quiere nada barato. ¿Y cómo es la cosa? ¿Tú te crees que es fácil? Mira cómo están la gente trabajando. Tú no estás viendo que ya no es como antes. Ya es duro. Aquí hay que fajarse. Ya yo no vendo más hierba. Porque tengo otro negocio. Y me ando buscando un socio. Para no irme a la quiebra. Ya no hay dinero para lipo. Una faja. Que te compre una faja. Oh. Puede que así tú cabe en esos pantaloncitos con una faja. Y te convierte en la única. Y así tú puedes vivir la vida. Oh. Pero qué. Dame un gritico de eso que tú me dabas. A ver. Yo espero que mis amigos no piensen que yo soy muy pendejo. ¿Sabes? Porque ya me convenciste. Y ya yo creo que tú tienes buenas intenciones. Como yo. Te voy a comprar. Vamos para la quinta avenida. Vamos a gastar dinero. Tú lo que quieres gastar. Vamos. Vamos a hacer una cosa. Porque ya yo me imagino que con todo lo que hemos caminado. Y hablando de la situación. Tiene que tener hambre. Vamos a ver si comemos algo. Qué. Tú no tienes dinero muchacho. Qué. Tú no tienes dinero. Espérate. No, no. Aguántate. La cosa está mala. Pero no tan mala. Ya yo no vengo pa' sierva. Porque tengo otro negocio. Y me anda buscando un socio. Ah, pero tan bueno que le pasara. Porque si él sabe que la chapeadora está matando a los tigres. Y esa loquera de ese tipo, pana. Ay, yo te lo dije. Esa es otra víctima más. Ya yo no vengo pa' sierva. Porque tengo otro negocio. Y me ando buscando un socio. Para no irme a la quiebra. El que quiera compartir. El negocio o la ganancia. Que diga con arrogancia. Como yo voy a decir. Que se oye el rumor de un regonal. Que dice allí. Que se oye el. El suelto.